Vamos a coger un poquito de pimiento verde y un poquito de cebolla, ¿vale? Y la vamos a poner igual, la cortamos poquito a poco, a vuestro gusto. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Nutrición, la Universitat Politècnica de València organizó una nueva edición de los talleres Cocinando con Ciencia del Futuro, centrados este año en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es algo que se vive, que se tiene que aprender, y por lo tanto, como la alimentación es algo muy educable, es algo que tú puedes enseñar a los niños cómo elegir los alimentos, cómo transformarlos, cómo cocinarlos para después comerlos, y que eso tenga un efecto en tu salud a largo plazo, pues ahí está la importancia. Es decir, hemos de enseñarles a elegir, enseñarles a cocinar los alimentos, a elegir los alimentos de la dieta mediterránea, a cocinarlos y después a consumirlos. Y a todo ello aprendieron 45 estudiantes de sexto de primaria del Colegio San Juan de Rivera de Burjasot. Vamos a hacer un postre de frutas sanas, y sobre todo los niños que vamos a crecer ahora, tenemos que comer sano. Se enseña mucho a cómo alimentarnos bien. Una coca de verduras de temporada, unos tallarines de calabacín y un yogur de frutas. Estas fueron las recetas que prepararon de la mano de Valencia Club Cocina. Un menú que les convirtió por unas horas en pequeños grandes chefs, descubriendo nuevas técnicas culinarias y, sobre todo, la importancia de nuestra dieta mediterránea. Es muy importante que desde los más pequeños ya les vayamos dando a conocer toda la importancia. El taller estuvo organizado por el Área de Comunicación de la UPV, la Cátedra de Infancia y Adolescencia y la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.